A través de redes sociales se dio a conocer que en un área del manglar en Bajamita existen decenas de figuras circulares, situación que sorprendió a miles de internautas quienes especularon que se trataba de imágenes hechas por extraterrestres. Estas acciones no son de otro mundo, se trata de un programa de restauración de manglares en esteros que desarrolla desde el 2010 la Sociedad Civil Privada Asesoría Técnica y Estudios Costeros ATEC, en el que intervienen más de 1.500 hectáreas divididas en al menos 15 espacios que fueron devastados entre 1950 y 1960 por el paseo de huracanes y tormentas tropicales. No son extraterrestres, realmente son extraordinarias personas terrestres que están haciendo un trabajo y voy a platicarles un poco cuál es la idea. Desde el 2010 participaron muchas instituciones tanto académicas como del gobierno para llevar una estrategia de restauración de manglares aquí en la isla. Actualmente tenemos un área de proyecto de 1.500 hectáreas. Estas 1.500 hectáreas por supuesto que incluye áreas que están totalmente degradadas, áreas que están en un proceso de restauración como ustedes pueden ver aquí. Para llegar al lugar se debe realizar un viaje en lancha de 25 minutos desde Tortugueros hasta llegar a estas áreas conocidas como La Deseada, Matamoros y Punta Gorda. Para lograr el rescate de estos espacios se realizaron varios montículos circulares rodeados por senderos que se convierten en riachuelos conectados por una circulación y distribución del agua, lo que genera el desarrollo del manglar y que especies de peces, crustáceos, anfibios y aves repueblen estos lugares. ¿Por qué círculos? Porque el agua se mueve como meandros, de manera circular. Entonces lo que tratamos es de replicar lo que la naturaleza tiene y no obstruir los flujos preferenciales. Hacemos un modelo previo, identificamos dónde van pasando los flujos preferenciales del agua. Con base en esto es donde trazamos este canal donde estamos actualmente, pero a los lados establecemos esas elevaciones porque el suelo se pierde, se va compactando, colapsando. Entonces esas elevaciones que pueden ver se hacen con el objetivo de elevar y cuando entre el propágulo o la semillita de manglar se quede retenida en esa altura que se perdió después de la degradación que fueron más de 50 años para este sitio. Para la señora Herminia Rejón Salazar, este proyecto de restauración del manglar fue una actividad que impulsó la economía de los pobladores de la villa de Islaguada, pues al principio cerca de 100 aguadeños trabajaron en la restauración de los manglares. Posterior a ello, lograron crear la cooperativa de restauradores de Islaguada, en donde pretenden realizar proyectos de pesca deportiva y ecoturismo. Ahorita en el proyecto están participando 20 personas aproximadamente, 12 son las que vienen a hacer el trabajo que vieron ustedes ahorita y las otras vienen a hacer el monitoreo, que son técnicos, porque esta zona la monitoreamos todo el año, entonces vienen a hacer el monitoreo las otras personas con ayuda de ellos mismos porque los están enseñando ya para que ellos también ya sepan. Se estima que en Carmen el 35% de los manglares han sido destruidos debido al crecimiento de la mancha urbana, la construcción de los puentes y carreteras, así como de los desastres climatológicos. Con imágenes de Brandon Fuentes, Álvaro Ortiz, Telemar Carmen. ¡Gracias!